Y así de rápido, estamos en Vitoria, para el último y definitivo episodio de The Juro Game. Como estáis viendo, momento de reencuentros. Tanto trabajo juntos, tantos meses. Tanto con el equipo de grabación, como con los compañeros, con Hoopsidia, con Stelios, con Devin. Acaba escogiendo muchísimo cariño. Y más, formando parte juntos de un proyecto como este. Como os podéis imaginar, estos tres días en Bilbao y Vitoria, para la Turkish Airlines EuroLeague Final Four, fueron increíbles e hicimos muchísimas cosas. Así que voy a partirlo en dos vídeos. Este primer vídeo se centrará básicamente en Ricky Rubio. Cómo no. O sea, Ricky se merece un vídeo, una peli, un libro y todo. Y después, en la segunda parte, haremos todos los entrenamientos, entrevistas con jugadores y, como no, la gran final de The Juro Game. Como estáis viendo aquí, me estaban presentando a Ricky Rubio. La verdad que fue increíble. Estábamos en el stand de Adidas, que estaban caracterizados con los superhéroes de Marvel. Entonces, cada uno tenía un challenge y me enfrenté a Ricky en un par de ellos. ¿Has ganado o no? No, porque el manichado está un poco así, ¿eh? ¿No es el de uno? No. El record es 51. Apúntale. I got it, I got it, I got it. I got it. Tres, dos, uno, vamos. Vamos. Me ha picado. Seguimos en este record. 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 ¡Balones! 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 ¡Tres, cinco balones! ¡Balones! Un abrazo con ambos, un abrazo fuerte. ¿Cuánto? 26. ¡Ganador! ¡No! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Me ha quitado el balón! Eso es menos 3. El ganador es el señor... ¡Ricky Rubio! ¡Ay, a ganar! ¡Le pierdo! Después de perder en el Challenge del Capitán América, gané en el Challenge de Tracy McGrady. Pero es verdad que he jugado con muchísima ventaja porque ya sabía cómo funcionaba y Ricky no tenía ni idea. Pero bueno, yo me quedo que gane a Ricky Rubio, ¿vale? ¡A ti no te abro! Chicos, estamos en Vitoria ya. Estamos en el primer día. Van a ser 3 días de locos. Primera Final Four a la que voy. Hemos estado haciendo entrevistas y otras cosas en el hotel. Después nos hemos ido a Vitoria ya porque lo tenemos en Bilbao. Y una vez en Vitoria, hemos estado grabando con Ricky Rubio unos Challenges de los Avengers, de los Vengadores. Que por eso es como la temática de esta Final Four, ¿vale? De Adidas. Ha sido brutal. Pero es que encima, la sorpresa, lo que nos han explicado es que vamos a grabar ahora, para la serie, un entrenamiento con Ricky. Algo que, para mí, vosotros sabéis lo fan que soy, tanto de la Euroliga como de la NBA y la Selección Española, grabar con alguien como Ricky es una leyenda. Entonces, para mí, tenerlo en el canal es algo increíble y creo que a todos vosotros os va a encantar. Así que, vamos allá. Estoy un poco nervioso pero a la vez muy, muy, muy contento. Vamos a tener rato para entrenar con él, competir un poco y después hacerle un par de preguntas, ¿vale? Vamos allá. Primero, es un placer para nosotros estar aquí. Entonces, me gustaría preguntarte, eres uno de los mejores en el mundo con pick and roll, y jugamos 3x3, así que usamos mucho pick and roll. Un breve consejo sobre eso. Sí, quiero decir, es como la grabación. Muchas personas preguntan a muchos de los jugadores, o sea, cómo hacer la grabación, o cómo hacer la grabación. En el pick and roll, es lo mismo. No es sobre la grabación, sino sobre cómo empezar. El pick and roll empieza antes de jugar el pick and roll. Así que tienes que ajustar tu hombre. ¿Vas a ser el escenario? Sí. ¿Vas a ser el escenario? Sí. Así que, cuando él viene, tienes que ajustar el escenario. ¿Vas a la grabación? Cuando hago el escenario, quiero que yo y él estén conectados. Porque si vas antes de que esté 100% set, puedes obtener el escenario. Si tienes que obtener el escenario en el momento correcto, en el lugar correcto. No hay lugar para que puedas. Entonces, aquí tienes que crear el escenario. Ya tienes el espacio. Y ya tienes el espacio. Y ya tienes el espacio. Ya tienes que ir. Ya tienes que ir. Si vienen al escenario. Ya vienen al escenario. Ah, mucho mal. Pero ya tienes el espacio. Y ya tienes el espacio. Ahora, lo que quiero hacer el espacio. Entre la segundarafía. El segundo defensor es el gran chico. Así que estoy settinglo, la ventaja está creada y veo a él. ¿Qué haces? La primera cosa que haces es que te va a parar. Así que la pasada es abierta. Pero tú vas a pasar para crear otra ventaja. Así que si pasas, él puede volver y no hay una ventaja, ¿no? Así que si yo sete él a la vez que tú llegas, yo tenía dos chicos que llegan y luego se abrió. ¿Ves? Cuando tienes la ropa, ya te haces. A veces, a veces cambia mucho ahora. Ya, porque todos están emocionados. ¿Ves? En Houston, cambia no importa lo que. El chico está en ti. Ellos prefieren hacer eso que jugar un gran ropa. Así que eso es la ventaja. Así que ya has creado la ventaja de la ropa. Así que mi pregunta ahora es, ¿por qué pasas en la ropa? ¿Por qué pasas en la ropa? Eso es lo que estoy diciendo. Yo probablemente pasas en la ropa, no sé, no sé, no sé. Pero tú probablemente pasas en la ropa. Porque suena es la ventaja de la ropa. Eso es lo que estoy diciendo. La ropa de la ropa no significa que ustedes van a ganar. Es que ustedes van a crear una ventaja. Así que imagina, no sé si eso va a funcionar. Es algo nuevo. Pero imagina que tienes con el balón. Y tienes que hacer la ventaja. No. 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 Y está diciendo ustedes se siente si no hubiera ganado. No sé si se ve bien,usionara y我就 manda la ropa. Visto se me утiona en el balón. Eu sé que si essas references fueronấnblables, por ejemplo. Taktasasasas en al cabo, se encuentras. y si te hagas el juego si no lo hagas estaba esperando con ti para darme algo que nunca he escuchado nadie te va a decir que estoy 100% de full speed y puedes parar no estoy diciendo que no te voy a parar de parar de parar de ahí lo que pasa es que no puedes jugar a pecaro en la 3.9 tienes que ser cuatro pasos de la 3.9 No se va guardar por aqui, si estás guardado. Pero si te da la granting, te va a la última vez. Pero si te va a pagar la última vez, pero no hay que... No, 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 no te vas a laní. Se ve. Cuando me vea, te voy a la grantarse. Otra cosa que se trabaja tan bien en el pitbull, mucha gente piensa que voy a ir a la basca. Sé que estás piensa, mucha gente piensa piensa. ¿Por qué? Porque si no piensa piensa 100%. Puede ir a 100% cada vez. Agresa. Agresa a basca. Lo que estoy diciendo es que si no viene, yo voy a shoot. Si viene, yo voy. Me acabo la temporada, estoy dos semanas. Me han hecho cuatro cosas ya. ¿Estás grabando esto? Grabando. Chicos, estamos con Rick y Rubio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estamos aquí en Vitoria para la Final Four. Hemos grabado un poquito con él para la serie. Nos dan con él tres minutos para hacer un par de preguntas. Primero de todo, es una pregunta que a lo mejor no te hacen tanto. ¿Cómo ha ido esta temporada? ¿Cómo te has sentido? ¿Te sientes bien físicamente? Sí, muy contento. Me hubiera gustado jugar más partidos, pero he jugado unos 68 o así. Una temporada de 82 partidos es bastante. Físicamente muy bien, bastante regular durante toda la temporada. Y acabar en una buena nota, la verdad es que siempre es positivo. ¿Con el equipo bien? ¿Te has sentido bien con los compañeros? ¿Con la afición? ¿La ciudad de Utah? Sí, es mi segundo año y es una comunidad que vive para el baloncesto. Es muy exigente, pero sí que es verdad que está muy involucrada en el baloncesto. Hay siempre las 20.000 personas llenándolo y jugar un pavión así siempre es bueno. Y por último también la selección. Este año parece que vamos a estar dos. Bueno, faltará Pau. ¿Cómo ves el mundial? ¿Ves a España? Bueno, siempre somos un equipo que va a luchar por el título, pero ¿cómo lo ves? Bueno, es pronto para aún decir porque hay muchas selecciones que aún no sabemos, pero sí que es verdad que vamos con una gran esperanza, ¿no? De poder... Bueno, en el 2014 nos eliminaron en cuartos de final y tenemos esa espinita clavada, ¿no? Y queremos los dos últimos mundiales, en 2010 y 2014, hemos sido eliminados en cuartos de final y tenemos un poco las ganas de hacer un mejor papel. Nosotros tenemos muchísimas ganas de veros también a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Para mí tener a Ricky Rubio conmigo es algo increíble. Vamos a poner también imágenes de cuando hemos estado grabando temas de pick and roll y te atreves a titularlo porque me ha parecido muy, muy interesante. Y muchísima suerte para lo que te da para el futuro o para cualquier cosa. Ya sabéis dónde estoy y nada, nos vemos. Muchas gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero agradecer primero de todo a Ricky Rubio por su simpatía, por lo próximo que estuvo a todos nosotros y cómo compartió todos sus conocimientos con nosotros. Para mí es una experiencia que no voy a olvidar nunca, nunca, nunca en la vida. Por otro lado, Adidas y Auroliga por hacer esto posible porque al final esto era para nuestro episodio que podéis ver ya en el canal oficial de la Auroliga, os lo voy a dejar en la descripción. Y estaros atentos porque muy pronto saldrá la segunda parte de este último episodio con contenido brutal. Como siempre digo, dejar un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima.